Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de que se han convocado en Cuba las elecciones generales para octubre. Y bueno, vamos a ver si la disidencia cubana pretende ganar algún escaño en este proceso. Bueno, nos reímos porque hay un artículo muy bueno de Edmundo García, solemos hablar mucho del papel de este periodista cubano emigrado a Miami, afincado en Miami, donde tiene que sufrir desde luego mucho por estar allí y por tener una posición solidaria con su país y una posición, hay que decirlo, revolucionaria, de izquierda. El artículo se titula ¿Dará la cara a la llamada oposición cubana en las próximas elecciones en Cuba? Nada se lo impide. Él lo que narra es lo que nos cuenta, es que en las elecciones cubanas cualquiera se puede presentar, solamente hace falta que sea apoyado por algún vecino de su demarcación, de su barrio, incluso puede presentarse a título personal. Es decir, tienen posibilidad de probar ante la opinión pública internacional la capacidad de arrastre que tienen primero entre sus vecinos y después a un nivel superior. Y nosotros nos unimos a esta invitación que hace Edmundo García. Si realmente tienen algo que decir, si realmente sus posiciones políticas están avaladas por un cierto respaldo popular, aunque sea mínimo, aunque sea local, creo que podrían escenificarlo. Porque tienen la oportunidad de presentarse, tienen la oportunidad de decirle al mundo y a esas cámaras de los grandes medios internacionales corresponsales en Cuba que tanto caso les hacen, en esas ruedas de prensa donde hay muchísimos cámaras, en esas concentraciones donde generalmente están tres o cuatro y hay cuarenta o cincuenta cámaras, pues realmente podrían decirle a esos, demostrarles a esos periodistas que realmente sí, hay una parte del pueblo cubano que les apoya. Desgraciadamente, yo lo digo con toda sinceridad, pienso que no va a ocurrir nada de esto porque ellos viven mucho mejor y mucho más cómodos en esta especie de limbo mediático, donde la realidad se adapta a los deseos, a los intereses y a los objetivos políticos de toda esta gente, muy vinculados a los grandes objetivos políticos que hay detrás. Y, bueno, recordar, en octubre se han convocado las elecciones, se ha constituido la Comisión Nacional Electoral y en el mes de octubre se van a celebrar las elecciones para delegados a las asambleas municipales, provinciales y nacionales del Poder Popular. Y, Lázaro, bueno, pues no estaría mal si puedes hacer una pequeña explicación de cómo son las elecciones. Bueno, yo quería resaltar el excelente trabajo de Mundo García y le enviamos desde aquí nuestro abrazo, nuestro aprecio y reconocimiento, porque la verdad siempre nos sorprende gratamente con un artículo, y sobre todo la posición, una posición muy firme en un escenario de permanente hostilidad, como es Miami, que es donde él reside y donde realiza esta importante labor también. Pues, bueno, yo quería, antes de eso, José, un párrafo de este excelente artículo, cuando dice Mundo. Bueno, él resalta, por ejemplo, que el Partido Comunista de Cuba, como efectivamente es así, es la fuerza política dirigente de la sociedad, pero aquí no se hacen distinciones ideológicas ni religiosas ni de otro tipo en la convocatoria. O sea, el partido no postula. O sea, el Partido Comunista de Cuba tiene otras funciones, muy lejos de las funciones tradicionales de los partidos en la democracia representativa burguesa, que es lo que sostiene el modelo, el sistema en los países capitalistas. Y entonces él habla y dice, ni alborotos en los blogs, en Twitter o en Facebook, ni intervenciones ante la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, ni quejas en los brindis con diplomáticos extranjeros enviados a La Habana, ni festivales disidentes en casas de Miramar, ni entrevistas en la radio y la televisión de Miami ofrecen a la llamada oposición, situamos entre comillas nosotros, y él también, una oportunidad mejor que estas elecciones para mostrar si de verdad tienen el arrastre de pueblos que dicen tener. Es lo que tú acabas de señalar. Pues bueno, hubo una modificación en la ley electoral del año 1992, que es la que está rigiendo ahora, donde las elecciones son directas. Ahora, este proceso electoral que tiene lugar, que tendrá lugar el próximo 21 de octubre, se elegirán los delegados a las asambleas municipales del poder popular en los 168 municipios del país. Entonces, posteriormente, como coinciden las elecciones a las asambleas municipales, de delegados a las asambleas municipales, son cada dos años y medio, que son las, digamos, las parciales, y las elecciones generales en Cuba son cada cinco años, pues en este año coinciden las elecciones generales con las elecciones locales. Entonces, es por ello que el 21 de octubre dará comienzo a este proceso de eleccionario, donde se elegirán a los delegados a las asambleas municipales y posteriormente, supongo o suponemos que en breve, en este año, pues se convocará para las elecciones generales, donde se elegirán a los delegados a las asambleas provinciales y los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, las elecciones en Cuba parten desde la base. Yo, cuando en una charla reciente comenté que, por ejemplo, el presidente del país, el presidente Rob Castro, igual que Fidel en su momento, tiene que someterse a dos elecciones, a dos procesos electorales, a dos votaciones, porque la gente se queda sorprendida, pero ¿cómo es eso? O sea, no entendía, no entendía y realmente, sí, el presidente cubano, incluso el jefe de Estado cubano, tiene que someterse a dos procesos electorales. Tiene que ser elegido por el pueblo primero y después por los diputados de la Asamblea Nacional en voto libre, secreto, ¿vamos? Y es así la cosa. Entonces, el pueblo es el que postula y el pueblo elige desde la base, en las circuncriciones electorales de barrio, con el voto libre, secreto, etc. Y esos los pueden elegir desde, como un mínimo, depende del número de población existente, un mínimo de dos y un máximo de ocho directamente. Y esos, a su vez, conforman, para ser elegidos tienen que adquirir más del 50%, el 50% más uno de los votos. Si no adquieren o no obtienen el 50% más uno de los votos, tienen que ir a una segunda vuelta, los que más votos hayan adquirido. Yo estuve en las últimas elecciones, estuvimos grabando, y ahí tenemos varios vídeos en Cuba Información, sobre, además, a cámara corrida, sin ningún tipo de corte, de cómo se hacían el recuento de las votaciones y luego el recuento. El recuento, ya digo, a cámara corrida, pusimos ahí todas las entrevistas a la gente. Sí. En el lugar, el colegio electoral donde estuvimos, había tres candidaturas. Eran dos hombres y una mujer. La mujer era mucho más joven que los dos hombres. No sacó ninguno de los tres, el 50%, y hubo una segunda vuelta. Y al final ganó ella. Ella fue la delegada votada del lugar. Y bueno, era una trabajadora sin más. Hay que decir, por ejemplo, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento, que es el órgano rector y supremo del Estado cubano, están representados todos los sectores de la sociedad cubana. Hay campesinos, campesinos que lo son, que fueron, que lo son. Hay amas de casa, estudiantes, científicos, o sea, profesionales de las distintas, técnicos de las distintas esferas del quehacer social, económico del país. Cantantes. Y cantantes, escritores, intelectuales, miembros de las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior. O sea, personas del pueblo propuestas por el pueblo, elegido por el pueblo. Eso es así. Y en estas elecciones, como en otras, pueden presentarse los que llaman a la prensa burguesa disidente. Esa, que nosotros entrecomillamos muy bien, esa llamada disidencia o oposición puede presentarse. Pueden, claro, necesitan o bien que alguien los postule. Y si no hay, siempre, bueno, algún conocido, cualquier conocido, incluso un familiar de ellos mismos, en el barrio, en el municipio. O si no, ellos mismos se pueden postular y presentar su programa, sus alternativas, y a ver los votos que he recaudido. Entonces, es como dice, hay una, y me disculpan que quiero otra vez leer este excelente artículo, repito, de Mundo García, donde habla él de una entrevista que le hace al compañero Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en septiembre de 2007. Y habla, por ejemplo, del caso de Indamiro Restano, que, bueno, se encuentra en Miami, fue uno de los llamados periodistas independientes, cuñado del conocido, bueno, el Camaján, una persona absolutamente inmoral, como es Elizaldo Sánchez Santa Cruz, el presidente de la Pomposa, y bueno, y cínica también, porque es mentiroso, y todo esto, Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, por si alguien ha leído por ahí este tipo, que es un verdadero Camaján, pues el Indamiro Restano es cuñado de él, y habla Edmundo, que en esta entrevista a Alarcón, él le preguntó por, bueno, el caso de este periodista, que sí lo era, periodista independiente, y de Eduardo Payá. Alarcón le dice, le responde en su momento a Edmundo, que Payá, en lugar de hacer propuestas, o sea, proponerse metas políticas desajustadas a la realidad, lo que tenía que hacer era buscar a alguien que lo propusiera, y saberse buscar los votos, como hace cualquier político inteligente para ganar con las reglas de juego establecidas, que a lo mejor no lo considera, esas reglas, él no las considera las mejores, pero son las reglas con las que tiene que jugar. Y es interesante, en esta entrevista, que yo la leí completa, a Indamiro Restano, esto fue en mayo de 2008, periodista independiente... Entrevista Edmundo García también a este disidente. Sí, disidente, y hay una cosa importante que apunta a este Indamiro Restano, que, bueno, estuvo preso, tiene una historia, bueno, una historia que podrán ver en Cuba Información, o en Internet, una historia tremenda, pero ese periodista independiente habla, dice que... A ver, las palabras que dice, ¿qué hacen disidentes llamando a Miami? O sea, él se refiere a estos mercenarios que, en vez de presentarse, y como bien tú dices, posiblemente no se presenten, presentarse a las elecciones y hacer su propuesta, pues, ¿qué hacen llamando a Miami? ¿Qué hacen llamando a Radio Mambí, a Pérez Roura? ¿Cuál es el objetivo de eso? Si tú tienes vocación política, pues postúlate en tu barrio, ahí está el mecanismo, y del barrio pasas al municipio, y así consecutivamente, y entonces él apunta que está seguro que el pueblo cubano no acogerá favorablemente a personas que no son más que piezas en la agenda de una potencia extranjera. Eso es importante. Lo dice Indamiro Restano, disidente, periodista independiente, que estuvo preso, que vive en Miami. Lo dice desde Miami en la entrevista que le hace Edmundo García. No son más, repetimos, no son más que piezas en la agenda de una potencia extranjera, que son financiadas por el gobierno de Estados Unidos, alentadas y supervisadas, premiadas, subvaloradas en su actuar desde Washington. Al pueblo cubano sí le importa y sí rechaza la política anexionista y entreguista de estos llamados opositores. Yo creo que ahí resume bien, y bueno, que se presenten, y a ver qué dice el pueblo, qué seguimiento tienen esta gente.